Atención con esta información urgente es el tema de esta tarde un abuso en la reserva ecológica Una mujer es la que está denunciando que estaba haciendo ejercicio, que estaba corriendo en la reserva ecológica Es una mujer de 57 años y que justamente un hombre la intercepta, la lleva a un lugar con poco tránsito y abusa sexualmente de ella Operativos para tratar de dar con ella, fíjense lo que está ocurriendo Y estamos por supuesto trabajando en el lugar Es una tarde con mucha información Información que ya te contamos del ámbito policial, ya vamos a ir al lugar porque estamos trabajando en vivo Pero información importante en términos políticos Porque acaba de conocerse, la Cámara es la que ha decidido suspender las elecciones que se daban en este próximo fin de semana A ver, estamos a días de las elecciones en dos provincias y esta suspensión Explícanos, Nuria, un poco de qué se trata A ver, Sole, este fin de semana, como vos decías, había elecciones Elecciones que tienen continuidad con las que se produjeron este último fin de semana Y dan un poco el panorama de lo que pasa en el interior del país Ahora, la Corte Suprema de Justicia suspendió las elecciones en Tucumán y en San Juan Recién escuchábamos los detalles de un conflicto que todavía tiene que dirimir la Corte Suprema Hablamos de la provincia de Tucumán con quien, recordemos, pidió licencia Estamos hablando de Juan Manzur que fue jefe de gabinete de este gobierno Por eso había pedido licencia en su provincia Ahora hay dos personas que están en pugna por esa candidatura Y por eso la Corte Suprema decidió, por ahora, hasta resolver el conflicto Suspender las elecciones de este domingo Esto Sole, por Tucumán El protagonista es Juan Manzur Recordemos, ayer estuvo con el presidente de la nación, Alberto Fernández Alberto Fernández allí habló de la necesidad de insistir en que el candidato del Frente de Todos Salga de una elección primaria Distinto a lo que quiere el kirchnerismo Que haya un candidato de unidad como para poder ganar la elección Esto es Tucumán, ¿sí? Sí Por el lado de San Juan Por el lado de San Juan hay un tema con UNIAC Por la ley de lemas que la Corte Suprema de Justicia dice Todavía no está claro, hay que resolverlo Y por eso decide suspender las elecciones en estas dos provincias De las cinco que había este fin de semana A ver, vamos a pasar en limpio porque esto acaba de ocurrir Abrimos qué hay que hacer con los temas de la jornada Y esto es algo que acaba de ocurrir Cuando pasaron cuatro minutos de las tres de la tarde se conoce esta información Y es que la Corte suspendió las elecciones en Tucumán y también en San Juan Son dos provincias que elegían este próximo domingo Este próximo fin de semana estamos obviamente ante una situación Que no tiene precedentes No tiene precedentes que en medio de una campaña con elecciones a tres, cuatro días de distancia Se suspendan y es la Corte la que da lugar a una apelación Esto ocurre en Tucumán, esto ocurre en San Juan Y vamos a empezar a recopilar la información y qué es lo que se sabe hasta el momento Nos centramos en Tucumán, hablemos de Tucumán, Nuria A ver, Tucumán, recordemos que allí el protagonista es Juan Manzur Quien fue jefe de gabinete de este gobierno Se había tomado licencia en la provincia para ser jefe de gabinete En un momento dado hubo un recambio en el gobierno en pos de que Juan Manzur pudiera ir a hacer campaña a su territorio Allí había dos candidaturas en pugna Y los dirigentes opositores impugnaban la postulación de los actuales gobernadores Es por eso que en este caso la Corte Suprema de Justicia se declara competente para resolver en este tema Y decide hasta tanto esté resuelta la cuestión de fondo que es lo que tiene que resolver el máximo tribunal Suspender las elecciones de este domingo 14 Eso en Tucumán Te decía Juan Manzur que ayer estuvo de campaña inclusive con el propio presidente de la nación Alberto Fernández A ver, aparte, para entender un poco lo que es esta medida Porque obviamente estamos recibiendo información ahora Y estamos empezando a recopilarla para explicarles Es Rosati, es Rosenkranz, es Maqueda quienes toman esta decisión La Corte acepta las medidas cautelares que fueron presentadas por la oposición en estas provincias Y pide informes, pero atención, pide informes que tienen que ser respondidos en el plazo de 5 días O sea que no existe ningún tipo de chance de que se den este fin de semana las elecciones Esta medida y estos informes que tienen que ser respondidos en el plazo de 5 días Ya llevan por delante la fecha estipulada del domingo ¿Cómo debe ser esto en términos de campaña para los candidatos también, Nuria? Sí, complicadísimo, obviamente ¿Es hacer un corte? Sí ¿Es barajar y dar de vuelta con lo que está ocurriendo? ¿Alguna vez pasó una cosa así? No, la verdad es que si te tengo que decir con tan poco tiempo Hoy estamos a martes, las elecciones son el domingo Estamos en medio de un año en el que el calendario electoral es absolutamente veloz Tenés elecciones todo el tiempo Las más importantes empezaron ya hace un par de semanas Pero tuviste dos este fin de semana Tenés cinco el próximo domingo Ahora van a ser tres Ni en Tucumán, ni en San Juan Yo te decía lo que hace la Corte Suprema de Justicia en estos dos distritos en donde se votaban las máximas autoridades Estaba cuestionado por la ley de lemas La elección allí en la provincia se entendía no se ajustaba a lo dicho por la ley vigente A ver, vamos a repasar algunos tramos de lo que es la presentación Dice, por cuanto cumplido según sostienen tres periodos constitucionales consecutivos En el desempeño de las magistraturas de vicegobernador y gobernador Que fue elegido vicegobernador por el periodo constitucional 2011-2015 Y luego elegido gobernador en dos periodos consecutivos siguientes 2015-2019 y 2019-2023 Esto es lo que dice en la presentación Pero ahí agregan que la eventual reelección de Uñac Redundaría en el ejercicio de su cargo por un cuarto periodo Evento taxativamente prohibido por la norma Esto es lo que se ha presentado Y es la propia corte la que da lugar y pide estos informes Que obviamente van a estar respondiéndose en el plazo de cinco días Sabes, Sole, que el mismo Sergio Uñac había hablado hoy En relación a las elecciones nacionales Había dicho, mi voto va a estar centralizado en el frente de todos siempre El primer mandatario había estado en un programa de televisión esta mañana Y había dicho en relación a las elecciones provinciales Que estaban preparándose para las elecciones de este domingo Lo dijo hoy en declaraciones públicas Hace un ratito nada más Pero no había dejado de responder sobre las elecciones nacionales Dijo que tienen claro que se puede ganar así como se puede perder Y que siente que su gestión está para seguir consolidándose Esto lo dijo esta mañana Sole, con lo cual Él estaba absolutamente convencido de que las elecciones El domingo se iban a realizar Estuvo presente en el programa Cultura Inquieta Allí en su provincia Estamos hablando, reiteramos De Sergio Uñac, de la provincia de San Juan Allí respondió acerca de las elecciones provinciales Y su visión sobre la provincia Habló de minería, habló del cannabis Habló de deporte, habló de turismo Habló de la necesidad de un estado presente Un estado al que le interesa que se cumplan todas las normas Dijo Uñac esta mañana Nosotros promocionamos la diversificación de la matriz productiva Habló, bueno, la minería es un tema muy polémico Y obviamente en los lugares donde la minería Es una de las economías más importantes En el interior del país También se hace campaña con esto Bueno, ahora las elecciones allí En la provincia de San Juan Quedan suspendidas Hasta nuevo aviso por la Corte Suprema de Justicia Que se declara competente Frente a la impugnación presentada por la oposición Bueno, vamos a recapitular un poco Porque obviamente esto cambia de cuajo El desarrollo de la tarde Pasaron 10 minutos de las 3 de la tarde Y esto acaba de conocerse ¿Por qué cambia de cuajo el desarrollo de la tarde? Porque en estas dos provincias Se dirigían a una elección el próximo domingo Ustedes imaginen lo que son los días previos a una elección El próximo domingo Y la decisión de la Corte Suprema Es dar lugar Dar lugar a un pedido de informes Y para estos informes justamente Van, tienen un plazo de 5 días O sea que la elección del próximo domingo Tal cual la teníamos conocida No va más ¿Qué es lo que se está apelando? A ver, agarremos toda la información Y charlémoslo bien fácil, Nuria Lo que se está apelando es que las personas Que están hoy por hoy candidateadas Son personas que ya cumplieron todos los periodos Al mando que tenían que cumplir Sí, exactamente Por eso las impugnaciones que realiza En este caso La impugnación El pedido de objeción De algún modo A los gobernadores y candidatos Recordemos que también hay elecciones En La Pampa, Salta y Tierra del Fuego Este fin de semana Estaban, incluidas las elecciones de Tucumán y San Juan Con mucha expectativa Por cierto, allí en la provincia de San Juan Te decía el presidente de la nación Alberto Fernández Haciendo campaña Junto a quien fue su jefe de gabinete Juan Manzur Y ahora quedan suspendidas Y solo quedan vigentes Para este fin de semana Las otras tres elecciones Es La Pampa, Salta y Tierra del Fuego Bueno, bajamos Tucumán Y bajamos San Juan Nos vamos a centrar en Tucumán Hay un fallo Hay un fallo Que hay que prestar Empezar a analizar Lili, tenés el fallo Vamos a repasarlo Exactamente Con fecha de hoy 9 de mayo 2023 De la Corte Suprema De Justicia de la Nación Y por qué Y en los considerandos dice Que Germán Enrique Alfaro En su carácter de consejero Y presidente De la mesa ejecutiva Del Partido Justicialista Social Perdón Justicia Social Y en representación De esa agrupación política Promueve acción de amparo Contra la provincia de Tucumán Para que se declare La inconstitucionalidad De la habilitación De José Luis Manzur Como candidato a cargo De vicegobernador Para el periodo 2023-2027 Oficializado mediante resolución 242-2023 De la Junta Electoral Del 19 de abril De este año Este es el motivo Ya en el primer párrafo Tenés el por qué Porque dicen Que es inconstitucional Como decía Nuria Justamente La habilitación Para que se presente ¿Sí? Y después por supuesto Agrega más datos Como que El vicegobernador Aunque haya cumplido Dos periodos consecutivos Dice podrá presentarse Ser elegido gobernador Y ser reelecto Pero por un pedido consecutivo En otro tiempo No en este momento Imaginen lo que esto es En términos políticos A ver ya vamos a empezar A buscar repercusiones En redes sociales Obviamente que De toda la esfera política Van a empezar a manifestarse Con respecto a esta decisión Que no tenemos precedentes No podemos decir Esto ocurrió en tal año O en tal otro año Y se resolvió de tal manera Que con una elección Marcada Con campañas Ustedes saben que todo En una campaña Está diagramado Absolutamente Y milimétricamente Nuria Los días previos A una elección Los cinco días previos A una elección Ya son parte De una agenda De actividades Que de repente Se suspendan Las elecciones En dos provincias Por darle lugar A este pedido No tiene precedentes Sí La verdad Es que En ese caso Uno piensa Hoy la corte Haciendo lugar A esta decisión Poco barajado Esto Inclusive Por los oficialismos De esas provincias Porque no tenido en cuenta Que esto podía llegar A tener Un curso positivo Para la oposición Vamos a ver A repasar ahora Recién estuvimos Con el fallo De lo que hacía A Tucumán Tenemos el de San Juan También Sí Que inhabilita Dice justamente Al ciudadano Sergio Mauricio Uñac A ser nuevamente Candidato a gobernador En las elecciones fijadas Para el 14 de mayo 2023 Casi que repite La misma situación Por eso solicita Que al hacerse lugar A la demanda Se declare Que dicho ciudadano Se encuentra Inhabilitado Por el texto Constitucional Provincial Para ser candidato A gobernador En las referidas elecciones Acá adjunta El artículo 175 De la constitución De San Juan Mientras que En el otro Que les comentaba Recién De Tucumán Es el artículo 90 De la constitución Provincial Esto es importante Porque se rigen Por esos motivos Y sobre todo En el caso Que recién decíamos De Masur Es porque En un momento Fue gobernador Y al presentarse Vicegobernador Ahí está La cuestión también Y distinto Es también Lo de San Juan Pero tiene que ver Con esto Con la posibilidad De presentarse En algunas situaciones Lo que sorprende Es la fecha En que da a conocer El fallo ¿No? De la Corte Suprema La cercanía Con la elección La cercanía Con la elección Se apelaron Estas postulaciones Consideraba la oposición Que ambos candidatos Tanto por el lado De Tucumán Como por el lado De San Luis San Juan Perdón Ya habían cumplido Sus mandatos Ya habían cumplido Todos los periodos En que podían presentarse Esto se apeló Hace mucho tiempo Y es ahora La Corte La que da lugar A esta apelación Y pide los informes Cinco días Es el plazo Para resolverlo Pero por supuesto Tucumán Y San Juan Este domingo No van a tener elecciones La información es de último momento Vamos a volver a la actualidad Del país Para meternos de lleno A lo que pasó En la reserva ecológica En Costanera Sur Una mujer Estaba entrenando Asegura haber sido interceptada Por un hombre Este hombre Usando una piedra Como arma La abusa sexualmente Hay información Que se está dando En el lugar Hay información Que tenés Lili Caruso Sobre el tema Porque por supuesto Que hay una denuncia Y un tremendo operativo Para dar con este sospechoso Cristian Balbo La mañana de hoy Las letras de la policía La mujer La mujer 57 años Estaba cuando caminaba ¿Cuál es el horario exacto Yuspa? Que está trabajando En este caso En particular Está el personal De la policía De la ciudad Y también de la guardia urbana En el área de investigaciones Trabajando En el interior Del predio Y fue precisamente Un llamado En 911 De un hombre Que denunció Que en ese sendero Del paseo Halló a una mujer Que le dijo Haber sido violada Por un desconocido Tras amenazarla Brindando características Del presunto abusador Comisaría vecinal 1E Fíjense los patrulleros De la comisaría vecinal 1E Retirándose del lugar Así es permanente Durante toda O parte de la mañana Y el mediodía Se da esta situación Patrulleros que ingresan Y salen permanentemente Ahora si los escuchan Perfecto Toda la cobertura Desde lo que pasa En Costanera La tenemos con vos Lili vamos a ir sumando Información Mientras contamos Que en este momento Se están haciendo Allanamientos En barrios cercanos Porque hay una información De quien puede ser Este hombre Ahora Esto es Absolutamente Conmocionante La Costanera Sur La utilizan Cientos y cientos Y cientos de personas Para ir a ejercitar Pensar en la posibilidad De un violador Dentro de la Costanera Es realmente Espeluznante Que es lo que se sabe Lili Si exactamente Hay allanamientos En estos momentos En el barrio Que está pegadito A la reserva Y como bien Hablaba Cristian Ese barrio Es lindero Y tiene una posibilidad Aparentemente De pasar Hablamos de Rodrigo Bueno De este barrio Que se formó No hace tanto tiempo No tiene una gran historia Dentro de la capital federal Pero que justo Linda con la reserva Ecológica Se han cerrado Todas las puertas No había posibilidad De que nadie saliera Pero ahí Sin embargo Insisten Algunos policías E investigadores Que puede haberse dado La fuga De este hombre Y por qué además Por qué alguien dice Haberlo reconocido Yo a ese hombre Lo vi también hoy Dando vueltas Todo ocurrió Por la mañana de hoy Por eso este operativo Cerró con el que Se cierra todo Pero además de esto El hombre Que rescata Sole a la mujer De 57 años Dice Yo me lo crucé A ese hombre E iba en dirección A la Rodrigo Bueno Es un testigo Es una mujer Que le cuenta A este hombre Que se lo cruza Me acaba de pasar esto Y este hombre dice Yo lo vi a ese señor Lo vi perfectamente Coincide con la descripción De la mujer Esto es muy importante En términos de testigo Para poder dar con él Y a través de la ropa Y la descripción Que a pesar de Estar en shock Porque por eso Además está internada Se le está haciendo A esta mujer Lógicamente Todo lo que es Prevención En los casos de abuso Y violación Medicación Atención Está en un shock En estado de shock Pero pudo dar Datos precisos De cómo era este hombre Aparentemente Es un hombre De mediana edad Según las primeras Indicaciones Dio exactamente La ropa Y sobre todo Este hombre Que se lo cruza Y dice que va Para la Rodrigo Bueno Para el barrio ¿No? El tema es que también Ahí ahora Se están haciendo allanamientos Porque la policía De investigaciones Empezó a preguntar Si habían visto Algún hombre Cercano Que salía De la reserva Que estaba Por el lado En las márgenes De la reserva Y alguien Pudo apuntar Un dato Entonces A partir de ese dato Es que la policía De la ciudad Está actuando Rápidamente Más allá De que siguen Buscando en la reserva ¿Eh? Lo siguen buscando Porque No se sabe si está en su casa Claro A ver Si podemos volver A tener alguna De las tomas aéreas Porque ahí uno puede entender Nosotros hablamos De esto Miren lo que es La reserva Ecológica O sea Ustedes Imaginen lo que es Un operativo En la reserva Ecológica Es muy difícil Es muy complicado Son hectáreas Y hectáreas De un terreno Absolutamente Respetado En cuanto a la naturaleza Por ende Es muy difícil Hacer un allanamiento ¿Cuánto tiempo Van a tardar Para saber Si esa persona Está acá? Por eso es que Se están haciendo Allanamientos simultáneos Lo que está trabajando Cristian Balbo Desde nuestro móvil Lo que nos estás contando Lili Que pasa directamente En el barrio Rodrigo Bueno Que está a cuadras De ese lugar Si a cuadras Pegadito Vos terminaste Rodrigo Bueno Si se quiere De la parte trasera O es más Si te parás En una de las puntas De la reserva Vos como en la entrada Te parás a la derecha Vas a ver el barrio Directamente Y esta es la cuestión La dirección Que tomó este hombre Que lo vio el testigo Algunos que en el barrio Justamente dijeron Me pareció ver A alguien que salía Pero no sabés Tampoco Si se sigue despistando La situación o no ¿Cuál es la situación Acá Sole? Es que tenés Muchas zonas De matorrales altos De De ¿Cómo se llama esto? Cuando bajás Viste De pendiente De pendiente Es muy regular El terreno Está lleno de árboles Ese control aéreo Sirve hasta un punto Alguien puede ocultarse Perfectamente A ver Cristian Todo esto que nosotros Estamos hablando De lo difícil Que es Dar con el procedimiento Dentro de la reserva Es lo que se comenta Ahí desde el lugar A ver Claro Exacto Soledad Son 350 hectáreas Es un predio muy grande Fíjense que Linda también Con una laguna Con lo cual Por aquí No pudo haber escapado El agresor Por este sector Sino como bien explicaba Recién Liliana Por el barrio Rodrigo Bueno Ahí si no hay Un espejo de agua Como si lo hay Frente a lo que es El sector de Costanera Sur Onde nos encontramos Nosotros ahora Están trabajando Estas dos máquinas En la limpieza De esta laguna Pero si caminamos Y seguimos recorriendo Fíjense ustedes Que el predio Es muy grande Y si avanzamos Está todo lo que es El sector de Costanera Ya no quedó Nadie adentro Ni el personal Solo el personal policial A esta hora de la tarde Solamente el interior Del predio Lo que es la reserva Ecológica Costanera Sur Quedó el personal policial La propia gente De la casa Está prestando Declaración testimonial En estos momentos Los guardaparques Y quienes brindan El trabajo De limpieza En el interior Está mirando Declaración testimonial También el hombre Que llamó al 911 Y que dio aviso Que alertó A las autoridades De este episodio A media mañana de hoy Cuando esta mujer Denunció que fue abusada Por un hombre Que la amenazó Con una piedra Fíjense que también Hay personal de seguridad Privada Que pertenece al predio Es decir Este lugar tiene Seguridad privada También Con lo cual Llama la atención Bueno Como este hombre Tuvo la oportunidad De encontrarse con la víctima Amenazarla con una piedra Llevarla a un lugar Distinto De donde circula La mayoría de la gente Cuando practica su rutina aeróbica Ya sea caminando Trotando O también en bicicleta Según nos han indicado Y viendo el mapa Del lugar Soledad Lo que pudimos describir Es que esto ocurrió En el camino El camino de los alisos ¿Dónde queda el camino De los alisos? Te digo Acá tengo el mapa completo De lo que es la reserva ecológica Con todas sus hectáreas El camino de los alisos Linda directamente Con lo que es El río de la plata Es decir Es el último sendero El que queda al fondo Bien atrás Todo ese sendero Que linda con el río de la plata Donde hay un mirador Inclusive Claro Ahí es donde se produjo Presuntamente El abuso Es todo ese camino Que va lindando directamente Con el río de la plata A unos Te diría Mil metros Aproximadamente Donde nos encontramos nosotros Hacia adentro En la profundidad En la zona más verde De este pulmón Que tiene la ciudad de Buenos Aires Ahí donde este individuo Según su declaración La amenazó con una piedra La ubicó en el sector de Matorrales Se produjo el abuso Y después Ante otra persona Que estaba practicando Su rutina aeróbica Se percató de lo que ocurrió Y de inmediato Dio aviso al 911 Y este hombre corrió Para aquel sector Evitando la laguna Corrió para el otro sector Y según La declaración De algunos testigos En base a los datos físicos Repetimos Un metro ochenta Un hombre de ojos claros Con un chaleco celeste Atención con el dato Del chaleco celeste Claro Que tenía esta persona Bueno Es algo puntual Se escapó por el barrio Rodrigo Bueno Vos ahí entendés En la zona de entender la cosa Esta mujer desesperada Acababa de ser abusada sexualmente Amenazada con una piedra Sale corriendo a buscar ayuda Aparece un hombre Que también estaba en el lugar Haciendo ejercicio Y le cuenta Que fue abusada Y le da esta descripción Por un hombre Con un chaleco celeste Y es este hombre El que dice Si yo ese hombre Con chaleco celeste Lo vi hace un rato Estaba merodeando Por el lugar Estos son los datos Concretos Con los que cuenta Ahora la policía Y Liliana Están en reserva Pero también están En el barrio Rodrigo Bueno Claro Por disposición De el juez Parece haber dado el dato De ver también A una persona Con chaleco celeste En ya En el barrio Es decir Fuera del ámbito Entonces que estaría Habría salido de la reserva Exacto Estaría ahora En el barrio Rodrigo Bueno Y por eso los allanamientos Esto ocurre ahora A las tres y media De la tarde La denuncia fue a media mañana Estamos trabajando En la reserva ecológica En minutos nada más Vamos a estar trabajando Desde el barrio Rodrigo Bueno Donde los vecinos Tienen mucho para decir En minutos nada más Y en minutos nada más Vamos a estar hablando Sobre un tema de consumo Que repercute también En tu casa Que tiene que ver Con el precio De la yerba Vamos a hacerlo En minutos nada más Porque la yerba El kilo de yerba Antes venía a tomar unos mates Era tema De todos los días Para los argentinos Bueno Venía a tomar unos mates El kilo de yerba Supera los mil pesos Y te vamos a mostrar Que esto no es Una marca exclusiva Que venga en caja Que no venga en caja Esto pasa con La mayoría de las marcas Un kilo de yerba Más de mil pesos Pero en minutos Lo vamos a estar hablando Desde todo lo que es El rubro de la yerba Pero también Desde la góndola Lo que vos vas Y consumís El tema del día La suspensión De las elecciones En dos provincias Nuria Vamos actualizando Porque se va sumando Información Sí, claro La decisión De la Corte Suprema De Justicia De a cinco días Soles cinco días Nada más De las elecciones Y rescato esto Porque obviamente Va a ser entendido Por el oficialismo Como una animosidad De parte del máximo Tribunal de Justicia De no haberlo hecho antes Y hacerlo recién A cinco días De la elección En cada una De las provincias Que interpreta Que interpreta el oficialismo Y que es parte De el enojo La discordia El conflicto Que hay entre La Corte Suprema De Justicia Y el peronismo El justicialismo El kirchnerismo Si querés decirlo Más propiamente La suspensión En las provincias De Tucumán Y San Juan A sólo cinco días De las elecciones Porque en ambas provincias La constitución Dice que Los gobernadores Pueden ser Relegidos Hasta dos veces Consecutivas Y que después Tiene que dejar Un periodo En el caso De el gobernador De Tucumán Recordemos que Pidió licencia En su provincia Cuando fue jefe De gabinete Estamos hablando De Juan Manzur Claro La licencia No es como una pausa Porque si no Todos pedirían licencia Y listo Fue cuestionado Por la oposición En este sentido La oposición Pide un paraguas legal Y la Corte Suprema Se lo da Y si hasta tanto Se resuelva La cuestión de fondo Es verdad Juan Manzur Fue reelegido dos veces No podría ser reelegido Una tercera En el caso De Uñac En la provincia De San Juan Lo que dice La oposición Es Ya fue reelegido Tres veces Uñac Si Es gobernador En esta próxima Sería una cuarta ¿Qué es lo que dice El oficialismo De San Juan? No Fue alternando Entre gobernador Y vicegobernador No computa Para el mismo cargo Pero para la oposición Estuvo en la fórmula Claro Dicen No se puede Y la Corte Suprema De Justicia Dice Bueno Nosotros nos declaramos Competentes Pero el cuestionamiento Ahora Del kirchnerismo ¿Cuál es? Ya a esta hora Se declaran competentes A cinco días De las elecciones Esto tiene alguna animosidad Claro Dicen en el kirchnerismo Elecciones suspendidas Esto es lo novedoso No tenemos precedente De elecciones suspendidas De aquí al domingo Bueno Por supuesto Es el tema de la tarde Vamos a ir actualizando Va a ser un programa Así muy dinámico Porque hay mucha información Caliente del día Caliente También Está El papá De Messi Y por qué cambiamos El ángulo De la información Porque tuvo que salir Con un comunicado Es muy raro Que esto pase Normalmente Siempre dejan Que los rumores Vayan y vengan Gonza Sorbo Pero esta vez salió a aclarar Porque obviamente La situación de Leo Messi En Francia No es una situación fácil Somos dos Sole Los que estamos enojados No solo Jorge Messi Yo también estoy enojado A la vez muy contento De estar con ustedes Gracias por venir De todas maneras Lo que dijo Jorge Messi Fue No se la agarren con Leo Porque él no tiene nada que ver Y además sacó un comunicado Claro Todos recuerdan Que la semana pasada Viajó a Arabia Y después salió a hablar Salió haciendo un videito Con un saco Que parecía Como que le habían dicho Tenemos que hacer un comunicado Un videito Para poder volver a entrenar Sí Lo cierto Es que después de este viaje Dicen Messi Cuando se le termine El contrato en el PSG Se va a ir a jugar a Arabia Lo va a dirigir Ramón Díaz Bueno, lo cierto es que Jorge Messi Su papá Y también representante Sacó un comunicado ¿Y qué es lo que dice el comunicado? Principalmente No hay absolutamente nada Con ningún club cerrado Sole La decisión Nunca se tomará Antes de que Lionel Messi Termine la liga Con el PSG Es decir Que todavía No hay decisión Pero por otro lado Sole Los rumores son De que si él viajó a Arabia Si él se sacó fotos Con los animales Le dijo a su familia Podemos vivir en Barcelona Y puedo viajar a Arabia A jugar Claro Pero ¿Sabés lo que pasa acá? Te voy a hacer Me meto en tu columna Para contarte algo Hay un tema político Importante Porque no es cualquier lugar Arabia Saudita Sobre todo No es cualquier lugar Para las autoridades del PSG Por algo Molestó tanto Que Messi Perdiendo el PSG Viaje a Arabia Saudita Por algo Tuvo que salir Quería pedir perdón Por algo Por primera vez Escuchamos los cánticos Messi HDP De las facciones De la hinchada Más duras O sea No es cualquier rumor Este Que se le está instalando A Messi De que habría firmado Con Arabia Saudita Por más de que haya millones Que ya lo sabemos Todos los millones Del mundo Están ahí Pero digo Políticamente No es cualquier rumor Por eso se entiende El comunicado De Jorge Messi Dice No, no A ver Digan cualquier cosa Nunca hablamos Nunca aclaramos Pero en este caso Si tienen que aclarar Por otro lado También Dijo que El problema Son Las personas Que le ponen el rumor A Messi Y quieren hacerle daño A él Claro Y que no parecen argentinos Es un tema Es un tema difícil Porque no quieren Que Messi esté contento De todas maneras Volvió a aclarar Jorge Messi Hace unos momentos ¿Por qué otra vez Están empezando a decir Que Messi se va a ir? Que lo tiene definido Bueno, lo cierto Es que hace una hora Jorge Messi Dijo que todavía Leonel No tiene nada Después del 30 Cuando se le termine El contrato Ahí va a decidir Por eso Sole Todavía ha sido enojado Bueno Ahí está Con un Gonza Que nos viene a visitar Enojado Pero lo queremos tanto Que te bancamos enojado No le creemos nada No, no para de reír Es lo más simpático De este mundo Bueno señores Este tema Nos compete a todos Sos matero Muy matero No voy a tomar mate Sí Mate o café Soy más cafetera Pero me gusta el mate Sí Lili y yo No, yo puedo tomarme Tres termos Sí, bueno Tomate tres termos Pero Agarrate Agarrate con lo que sale La yerba Sí ¿Cuándo ustedes se imaginaron Que nosotros íbamos a estar Contándoles que el kilo De yerba Iba a superar los mil pesos? No, nunca Encima tengo como perfectamente La evolución Porque yo fui comprando yerba Y siempre la compro Por las plataformas de compras Sí Y te queda el registro Claro Entonces pude ver En estos últimos dos años Empecé comprando una yerba Un kilo de yerba 350 pesos 350 350 450 450 700 900 Hasta llegar La última la compré esta semana La yerba que yo consumo Que es la que les estoy contando Esta evolución 1240 pesos el kilo ¿1200? 1240 pesos ¿La que viene en caja? No No Ah, o sea que la de caja Que es mucho más cara No me quiero imaginar Te digo, se me está terminando A mí la yerba No quiero ir a comprar No, no A ver Te voy a pedir prestada Eso de mi prestada Es un poquito de cerro Rolando Graña Mi compañero en América de Noticias Me carga mucho Porque dice Sos la única persona Que se estoquea en yerba Yo voy y compro Stock de yerba Es lo único que estoy con la alacena Y te digo que he ganado unos pesos Y sé Pero vamos a hablar del tema Porque el tema realmente es muy profundo Y porque la verdad que para el argentino Es un tema que aumenta Y tanto la yerba Pero hay mucho detrás De este rubro Que a veces no conocemos Y es lo que conocen los productores Por eso Jorge Butiuk Es yerbatero Es presidente de la Federación Agraria De Misiones ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto poder charlar con vos Y entender un poquito la otra parte ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes Un gusto estar con ustedes Qué caro tomarse un matecito ¿No? Bueno Yo justamente un poquito disiento Con lo que están informando Porque pareciera que hoy Mil pesos es una Una gran cantidad de dinero Y sin embargo ¿Tenés razón? ¿Sabes qué? Compramos medio La clavaste al ángulo Jorge No se sabe Hay que decirlo así La clavaste al ángulo A veces Bueno, pero esto nos pasa un poco a todos Decimos mil pesos Parece un montón Pero la verdad que mil pesos Andá un almacén con mil pesos A ver cuántas cosas te compras Un alfajor Exactamente Por eso digo La clavaste al ángulo En un segundo Nos haces entender Que nos quedamos Horrorizados con los mil pesos Que sí es mucha plata Para nuestro sueldo Pero en términos de mercado Todo está por arriba De los mil pesos Te doy la derecha Jorge Dale Muchas gracias Sí, yo creo que La hierba hoy Inclusive Si hablamos de mil pesos Yo creo que es barato Porque Nosotros llevamos Un gran proceso Desde las plantaciones Hasta que generamos La planta Para poder cosechar Trabajamos Elaboramos Hacemos el primer proceso De secado Donde están los secaderos De hierba mate Después tenemos Que ir a los depósitos En el caso de las industrias Por lo general Hacen un estacionamiento acelerado Las empresas chicas Hacen un proceso De estacionamiento natural Que por lo mínimo Lleva Para que salga una buena hierba Más de un año De estacionamiento natural Con los costos financieros Que implica hoy Tener una plata parada Más de un año En un depósito Yo creo que Los mil pesos hoy Hablar del kilogramo De hierba mate Es un buen precio ¿Cómo es este rubro? ¿De qué hora a qué hora Se trabaja? ¿Y cuánto le llega Al productor? Porque es bastante poco Claro Los horarios de trabajo Son los normales Los que estamos viviendo En la chacra Estamos acostumbrados A trabajar de sol a sol Como se le dice Porque empezamos Ahora en invierno A las siete de la mañana Todavía recién en clarea Y bueno Se trabaja De las siete de la mañana Hasta las once Y después a la tarde Se hace un horario De dos a seis de la tarde Por lo general normal Pero después Vienen los procesos De industrialización En donde Se hace el secado De la hierba mate Que ahí sí El personal que trabaja En el secado De la hierba mate Tiene que amanecer Despierto Cuidando el fuego Y la hierba Para poder secar Porque si bien Los sistemas tradicionales Llevan más de diez horas Para secar la hierba Sin embargo Los industrializados Entre cuarenta y cinco minutos Y tres horas Son los tiempos Que lleva para Secar la hierba Está clarísimo Jorge Fue un placer Escucharte Conocer tu parte Conocer este eslabón Del negocio Muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes Y estamos a disposición Abrazo grande Porque ahora nos vamos A otro eslabón De esta cadena Que es la que te ocurre A vos cuando vas A la góndola Es cierto Muchas cosas salen Más de mil pesos Pero para nosotros Tomar mate Nunca fue un factor Que uno ponga En la libreta De gastos Bueno A ver cuánto gasto En yerba Y de un tiempo Esta parte Sí Es un gasto Que se está contemplando En las casas Estamos con Diego De Nicolás Justamente recorriendo El eslabón De la cadena Que son las góndolas ¿Cómo andas Diego? Hola Sole ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, sí Estamos junto a Fernando Sabore Que aquí en su comercio Nos va a ayudar A entender A ver Qué tiene que hacer Un consumidor Cuando llega a la góndola A ver si tiene la opción De elegir Entre la de kilo La de medio Si comprar esta semana Si puede esperar unos días ¿Cómo estás Fernando? Hola ¿Qué tal? Hola Soledad Hola Fer ¿Cómo andas? A ver Llegamos al kilito de yerba Más de mil pesos Sí, sí Vamos a ir caminando Sole Mientras tanto Para el lado de la góndola Sí, claro A ver dónde está la yerba Porque obviamente Hay distintas marcas No todas tienen el mismo sabor La gente tiene distintas preferencias Hay algunas que son un poquito Más premium Otras que son un poquito Más elaboradas Más tranquilas Sin tanta elaboración Que tienen otro sabor A ver Fernando Hoy por hoy ¿Cuánto vale un kilo de yerba? Claro En principio decirte que Lo que es el calibre de kilo Prácticamente ya no se está vendiendo Va de a medio Va de a medio kilo ¿Cierto? Y digamos que Bueno, ahí lo ves Tenemos de 550 590 750 Digamos en ese valor Está el medio kilo de yerba Es decir Si yo vengo hoy a tu comer Si quiero llevarme La más barata de todo Necesito No tengo mucho dinero Quiero comprar Para tomar mate hoy a la tarde 550 es lo más barato Sí, 480 también 480 480 también Inclusive ahora Estamos cerrando Mirá Con algunas cooperativas Que digamos Tienen algunas yerbas Que sabemos Que son de buena calidad Y que bueno Que vamos a tener Un precio mucho más mejorado O sea Hoy recién Terminé Antes de llegar acá Terminé una reunión Donde hay una variedad Importante De marcas de yerbas Que son yerbateras Que literalmente Se fundieron Y las tomaron Los urgentes Claro Hacen la cooperativa La calidad de mercadería Te hago una pregunta Porque nosotros Hace unos días Nada más Fuimos a tu góndola De fraccionados Lo que vos estabas haciendo Una suerte de todo suelto Para dar una mano a la gente La yerba ya también La estás empezando A contemplar Si bien viene En distintos tamaños Viene de kilos Viene de 500 Pero ¿Estás empezando A ver opciones Con respecto a la yerba? Bueno Por eso digamos Que hoy estuve En una reunión Ya te comentaba Sole En una cooperativa Para ver opciones baratas Claro Digamos Yo creo que ya La semana que viene Ya podemos empezar A operar Y digamos Que van a ser Por lo menos Unas 4 o 5 marcas Que digamos Que van a estar En medio kilo En algo de 400 pesos O sea Casi al 50% De las marcas conocidas O sea Esa es la alternativa Que estamos viendo Y que estamos intentando También Tiene mucho que ver Que la gente la pruebe Y que se sienta cómodo Con el sabor Cierto A mi Ya me habían Anticipado Algunas muestras Que las probé Porque también Soy tomador de mate Y me parecieron Que eran de muy buena calidad Así que bueno Y si no Y si no También vamos a tener Que hacer lo mismo Que hicimos con el azúcar Sole Abrimos el paquete Y lo fraccionamos ¿Tenés ahí la góndola De fraccionados? ¿La tenés ahí a mano? Acá está el azúcar fraccionado Mirá ahí La góndola de fraccionado Acá tengo por ejemplo ¿Ves? El azúcar ya fraccionada En medio kilo Y hoy Y hoy Si querés te muestro Todo lo nuevo Que trajimos Dale Vayamos a ver Todo lo nuevo Que trajimos Que es impactante Realmente A ver Para los que Se perdieron Otros móviles Pero que ahora Vamos a repasar Justamente ¿Qué es lo que hace Fernando? Fraccionar alimentos Digamos que Mirá Estamos también Trabajando con todo esto ¿No es cierto? Así como Como ves Orégano Estos son Tomates disecados Esto que está Acá adentro Es arroz Hemos traído Lentejas Lentejones O sea Todo lo que pensamos Que el hecho De fraccionarlo Nos da una ventaja De que la gente Pueda comprar más barato Es un trabajo más Que nos cargamos Porque hay que fraccionarlo Hay que ponerle la bolsita Hay que cerrarlo El vacío Pero bueno Lo hacemos Lo hacemos contentos Ejemplo Es la avena Que es muy consumida Bueno También ya la fraccionamos Y el medio kilo Cuesta 290 pesos Al público Cuando una De primera marca Este que tiene Un señor medio mayor Este bueno Hay que venderla Casi en 700 y pico O sea que estamos Digamos A menos de la mitad De precio Y bueno Uno trata de hacer esto De buscar la forma De Primero de darle también Trabajo a las cooperativas ¿Cierto? Porque esto se trata De que la cooperativa También pueda Este Ser parte de un negocio Como el nuestro Y bueno Y lo demás Lo fraccionamos Como para que la gente Bueno Puede comprar un poco Más barato Sole Y si La verdad Que es eso Es eso Ahí veíamos Un poco Todo lo que tiene Que ver con las yerbas Te estamos Llevando de un lado Al otro Pero Es un poco El tema Que nos convoca ¿No? Por un lado Lo que nos decía El productor Mil pesos Ya no es lo que era antes Uno dice Mil pesos Bueno Si es verdad Pero para la cantidad De mate Que tomamos Los argentinos Y aparte Siendo un producto Que nunca jamás Estuvo Yo decía Fer Nunca fue como Un factor Importante En las cuentas De la casa La yerba Y ahora Se vuelve También una cuenta A hacer Claro El tema Es que no es Solamente El tema De la yerba Es todo Sole Es todo Caro O sea Comer fideos Ya Que era algo Barato Hoy no es Barato Y digamos Que gracias Que tenemos Digamos También la alternativa De si bien No es fraccionado Pero si tener Este mercadería Que no es Digamos De una primera marca Este Sin embargo Bueno Un fideo De una marca No tan conocida Lo podemos vender En 199 pesos Mientras que Un fideo Que tal vez Son los que Normalmente consumíamos Los argentinos Hoy lo tenemos que vender En 580 pesos Sole Nosotros estamos hablando De tres veces más Lo mismo Lo mismo nos pasa Con el tema De las gaseosas Mirá En este barrio Que yo trabajo Hace 4 años atrás Yo no trabajaba Otra gaseosa Que era la de la P Y la de la C Si Y hoy Digamos Y no era Que no trabajaba La segunda marca Por discriminar Era porque No se las vendía A nadie Sole Y resulta Que ahora Casi el 70% De la gaseosa Que vendo Es la segunda marca Pero claro Una de primera marca La tenemos que vender Sobre los 600 pesos Y una de marca alternativa Que también son ricas ¿Cierto? La podemos vender En 200 250 pesos Es la mitad Y bueno Está hasta donde llega El negocio del consumidor Sí, opciones que ya entraron A la mesa Opciones que entran en juego Me quedo con esto que decís Es verdad lo que decís Lo de algunas yerbas de cooperativas Que son muy buenos productos Y que quizás Obviamente Están más al alcance Que estás empezando A reunirte para ver Pero sí Ahí uno ve Esos numeritos En los paquetes Y está claro ¿No? Ha cambiado la cosa Con respecto a la yerba también Fer Gracias Sí, decime Solo dejarme decirte Esto Sole Que hoy la gente Ya no compra por marca Compra por precio O sea La gente Ve hasta donde le alcanza El bolsillo Y bueno En función de lo que le alcanza Es lo que lleva Esta es la realidad Sole Absolutamente Absolutamente Esa es la realidad Fer Gracias Y volvemos en un ratito Seguimos repasando Precios con vos Ningún problema Gracias Es que el tema del día Por supuesto Que gira en torno A la decisión De la Corte Suprema Con respecto A las elecciones En dos provincias Lo que se señaló De la oposición Es Los candidatos Ya cumplieron Todos los periodos Que tenían que cumplir Pero claro Es ahora Ahora A días de la elección Que la Corte Suprema Da lugar A esta apelación Y pide informes Que van a tardar Cinco días Por ende Este domingo En esas dos provincias No se vota Nuria Si claro Lo decidió la Corte Suprema De Justicia Así Muy cerquita De las elecciones Esto es lo que está Cuestionando a esta hora El kircherismo Y entiende que hay Animosidad De la Corte Suprema De Justicia En este sentido En un día Que ya había empezado Caldeado Sole Porque el presidente De la Corte Suprema De Justicia Horacio Rosati Estuvo En lo que es hoy La usina De títulos más importantes Porque se está dando Una concertación Un encuentro Entre empresarios De Argentina Y de los Estados Unidos Allí hay funcionarios Del gobierno nacional Están pasando Algunos candidatos Pasó Patricia Bullrich Por la tarde Hay mucha expectativa Respecto de lo que puede llegar A decir Sergio Massa También que va a estar ahí Y hoy a la mañana Uno de los primeros discursos Lo hizo el titular De la Corte Suprema De Justicia Horacio Rosati Que fue muy duro Que fue muy duro Para con el gobierno Después vamos a estar Repasando esto Pero te digo Comento esto Porque el día Ya había empezado Caldeado Y por la tarde Se conoce Esta decisión De la Corte Suprema De Justicia De suspender A tan pocos días De las elecciones Allí En Tucumán Y en San Juan Los comicios ¿Por qué? Exactamente Por esto que vos decías La oposición Hizo un pedido Una impugnación Un pedido Un paraguas legal Para que se resuelva La cuestión de fondo Para saber Si la justicia Considera Que están cumplidos Los periodos Posibles O no De los gobernadores Al frente De esos distritos Lo que dice la oposición Es bueno No se puede Ni usar la licencia Como una pausa Porque si no Todos la harían Y por otra parte Lo que no se puede hacer Tampoco Es tomar La vicegobernación Como si fuese Otro cargo ajeno A la gobernación Vamos a centrarnos En San Juan Vamos a centrarnos En San Juan Y vamos a sumar A esta charla A Mauricio Bazán Que es jefe de prensa De Canal 8 ¿Cómo estás? Mauricio Muy buenas tardes Acá te saludamos Desde A24 Soledad y Nuria ¿Cómo estás? Hola Soledad Muy buenas tardes Bueno me imagino Que si nosotros Estamos impactados Hay una revolución En tu provincia Contanos un poquito Sí efectivamente Esto ha sido Un baldazo de agua fría Prácticamente Porque en realidad Tanto el oficialismo Que por el momento Tiene un silencio De radio Pero sí Extraoficialmente Hay mucho malestar Y sobre todo También llama la atención Porque también En la misma oposición Hay mucho malestar Por el tiempo En el que la Suprema Corte De justicia De justicia se ha expedido Porque esto se planteó Hace bastante tiempo Para atrás Y se podría haber Avanzado considerablemente En este tipo De presentaciones Lo cierto es que A cinco días De la elección Esto ha generado Una preocupación tremenda Y una incertidumbre Muy importante Porque al suspender La elección El reclamo Que se había planteado Por parte de uno De los candidatos Unidos por San Juan Hablamos de Sergio Vallejo Que él pidió Que justamente Le dieron lugar A esta cautelar Pero hay otros Representantes También De la misma Agrupación política Que habían hecho Una presentación Para que la Suprema Corte Se expediera De forma declarativa En medio de toda esta historia Lo que ha planteado La Suprema Corte Es la suspensión Atendiendo Ese reclamo De que Uñac No puede ser candidato Lo cierto es que La incertidumbre está Se suspende La elección General Porque acá se elige No solamente Gobernador y vicegobernador Sino también Diputados Intendentes Concejales Etcétera Todos averiguando Hablando con Constitucionalistas Para saber Cuál es la interpretación Que le tienen que dar A este fallo En principio Que ha dado a conocer La Suprema Corte de Justicia En el mientras tanto Sabemos Hasta el momento Que la provincia Tiene tiempo Hasta el miércoles Que viene A las 10 de la mañana Para contestar Esta Notificación Mauricio A ver Esto que está En nuestras pantallas Que para nosotros Obviamente Es un tema Que cambia Cambia El panorama De la tarde Contame Cómo se está Viviendo En tu provincia Es un tema Que se charla En todos los medios ¿Es de impacto Absoluto? Esto sí Absolutamente Está subido En todos los medios En este momento De hecho Nosotros Estábamos Transmitiendo En un programa Político En vivo Cuando los candidatos De la oposición Se enteraron Sobre El vivo Prácticamente De lo que estaba Sucediendo Y sí Ha copado Por supuesto Todas las primeras Planas Y todas las radios Todos están hablando Al respecto Por lo menos Los canales Y los programas Que están todos En vivo En este momento Y la gran incertidumbre Sí Tema único Y ya A ver Los protagonistas Empezaron a hablar ¿O no? Todavía no Solamente Sergio Vallejo Convocó Una conferencia De prensa Que es quien Había hecho Esta presentación En la Suprema Corte Que recordemos Sergio Vallejo También tiene Otras cuestiones Que tienen que ver Con judicializar Porque era El que quería Ser representante De mi ley En San Juan Después hubo Una interna En la cual Finalmente Quedó afuera De esa interna Pero más allá De eso Es el único Que hasta el momento Hablado Hablaron otros Integrantes Unidos por San Juan Pero sin el conocimiento De lo que está pasando Todos Sobre la marcha Digamos Enterándose Prácticamente De lo sucedido En el gobierno En el tribunal electoral De San Juan Hay un silencio De radio Pero si sabemos Que explotan Los teléfonos Haciendo averiguaciones Analizando Y sobre todo Fijando posición Para ver Como va a seguir Todo esto La gran incertidumbre Es Que hacemos el domingo Claro En principio Mauricio Soy Nuria Buenas tardes A ver Hola Nuria Te propongo a vos A Sole Si le parece Repasar un poco Lo que era la presentación Que hacía Sergio Vallejos Que justamente El candidato a gobernador De evolución liberal Nos decía recién Nos decía recién Mauricio En su momento Quería el apoyo De Miley Miley Retrajo Los apoyos En definitiva Lo dio Para dos candidatos Y Hizo una presentación A la justicia Diciendo que se estaba Violando El artículo De la constitución Provincial En este caso El artículo 175 De la provincia Cuyana Lo que dijo Es no caben dudas Que ninguna persona Puede presentarse Si ya ocupó En forma consecutiva Cualquiera de los cargos A gobernador O vice En cualquier rol Dentro de la fórmula En cualquier rol Dentro de la fórmula Ese poder ejecutivo Claro Tanto como gobernador Como vice Claro Exacto Eso dijo exactamente En la presentación En un eventual caso De que los tiempos Del máximo tribunal No le permitan Expedirse Sobre la cuestión Antes de los comicios Prosiguió Vallejos Pidió la suspensión De la convocatoria A elección En San Juan A través de su presentación Instó a los jueces De la corte A pronunciarse Sobre lo que llamó El estado De incertidumbre El tema Es lo que señalabas Vos recién Mauricio Que lo haga A tan pocos días La inmediatez Con respecto A las elecciones Eso es lo que ahora Obviamente Que esto hubiese sido Un tema En cualquier circunstancia Pero Con una elección El próximo domingo Ni siquiera estamos hablando De una semana De anticipación Es en días Danos un segundo Mauricio Porque acaba de tuitear Patricia Bullrich Ojo con esto Que es lo que dice Patricia Bullrich Le frenamos Las rerelecciones A Mansur Y Uniac Se creen Señores feudales Y dueños De sus provincias Quisieron violar Sus propias Constituciones Y la corte Suprema Los puso En caja Con nosotros Esto no pasará O sea Fuerte Y aparte Campaña propia Le pone mucha pimienta A la situación Patricia Bullrich Con esto Haciéndose cargo De la Decisión De la Corte Suprema De Justicia Como habiéndola Impulsado De algún modo La oposición A esta decisión De la Corte Suprema De Justicia Corte que Recordemos Está en una situación De tensión Diaria Con el kirchnerismo ¿No? Viene Increyendo Hoy Rosati Ya había Empezado Reflejando Esto que Es de público Conocimiento Y ahora Se conoció Esta Decisión Que pone un freno En estas elecciones En principio Lo que dice la corte Es a la elección A gobernador Y a vice Pero como nos decía Mauricio recién Si se eligen gobernadores Pero es muy difícil Que la provincia Disponga de este operativo Perdón Legisladores Es muy difícil Que la provincia Disponga de este operativo Solamente para los legisladores ¿Cuándo se va a saber Mauricio? Y ahora Vamos a seguir hablando Durante toda la tarde Pero te pregunto esto ¿Cuándo se va a saber Si se suspende Todo, todo, todo Protocolo de elecciones? Habría que preguntárselo A la corte Porque lo único Que veo a conocer Es esto que estamos hablando Y no aclara Qué pasa con el resto De las categorías Esa es la gran incertidumbre Que ha generado Hacer una elección Es algo carísimo Que movilice Un operativo enorme Aparte Por ejemplo Supongamos que Si esto lo hubiese tomado Con más tiempo Podrían Incluso Hasta haber resuelto El tema de fondos Si Uñaque está habilitado O no está habilitado Y dar los tiempos Y las garantías Para el resto De los candidatos El resto de las listas Y demás Lo cierto es que ahora Se caen Hasta los votos Que están impresos Bien Ahora Te puedo Preguntar Mauricio Muy cortito Muy cortito Si nunca El oficialismo De la provincia Interpretó Que esto podía llegar A suceder ¿Esperaba que esto Pasara O lo sorprende también? Mirá Yo creo que Era una incertidumbre Que tenían Porque El silencio Que se venía Suscitando En esta última semana Yo estuve Tuve la posibilidad De hablar con el gobernador Y sinceramente me dijo Si no se expidieron Hasta ahora Yo no creo Que lo vayan a hacer De hecho Ellos Decían Que estaban Muy preparados En el caso De que se expidiera La Suprema Corte En este sentido Para contestar Y dar los argumentos Por los cuales Ellos entienden Que Uñac Tiene La posibilidad De ir por un nuevo Mandato Lo que si sorprende Es el tiempo El tiempo Faltando tan poco De hecho Ya hay algunos Que dijeron Y tendrá Posibilidades De que esto Sea efectivo O no Porque A ver Se suspende Pero no dice Cuánto tiempo Ni cuánto tiempo Se tomará La Suprema Corte En resolver La cuestión de fondo Sabemos que no tiene plazo Hasta la Suprema Corte Entonces Esa incertidumbre También genera Por allí Una zozobra Hasta en la oposición Que se quedaron Azotrados Y sorprendidos De cómo sigue Estamos todos Conmoviendo Con los pocos elementos Que hay Cómo se sigue Mauricio Te agradecemos Vamos a volver A molestarte Para ver Cómo transcurre La tarde Pero ya mismo Vamos a sumar Creo que es la persona Que puede ayudarnos A entender O a clarificar Algunas cuestiones Félix Lonigro Que es abogado Constitucionalista Está con nosotros Félix Muchas gracias Realmente por atendernos ¿Cómo estás? Soledad Largui Te saluda ¿Qué tal Soledad? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué está pasando? Sin mucho preámbulo ¿Qué está pasando? A ver Explícanos Bueno A ver Lo que pasó Fue que La oposición A los oficialismos En el caso A Mansur Y la oposición A Uñac En las dos provincias Se presentaron Ante la corte Para decir Que ni Uñac Ni Mansur Estaban habilitados Para ser candidatos Que ya habían cumplido Todos los mandatos Que se pueden cumplir Lo que pasa Que bueno No han el mismo rol Gobernador Vicegobernador Pero que eso No valía Bueno Acá vamos a hacer Una aclaración Cada provincia Según la Constitución Nacional Tiene la facultad De decidir El sistema De elección De sus gobernadores Si los gobernadores Pueden ser reelectos Si la reelección Es por una vez Si es indefinida Etcétera Etcétera O sea Hay autonomía Por el sistema federal Que rige en la Argentina De las provincias Para definir Todas estas cuestiones Entonces Ahora Interviene La Corte Suprema De Justicia De la Nación En forma originaria Sin que antes Hubieran pasado Las instancias inferiores Porque cuando una provincia Es parte Dice la Constitución Nacional Puede intervenir La Corte Directamente Ahora Acá la pregunta Es si la Corte Tenía que intervenir Porque este es un tema Netamente local Es decir La Corte No debió decir No Me excede Este es un tema Lo tienen que resolver Ustedes Claro Acá lo que la Corte Hizo Que todavía No resolvió La cuestión Sino Únicamente Suspendió La elección Hasta definir Quién tiene razón Pasa que Los tiempos Son cortos Entonces La Corte Le dio Un plazo De cinco días A los oficialismos Para que Den sus argumentos Después va a intervenir El Procurador General De la Nación Que tiene que emitir De su opinión Y la Corte Va Porque yo recién Escuchaba Decían Estamos desorientados Porque no sabemos Cuánto tiempo Se va a tomar La Corte Si bien la Corte No tiene plazos Esto lo va a tener Que resolver De inmediato Para no afectar El cronograma electoral De las provincias Bueno Este ya está afectado Tucumán Sí Bueno El del domingo Sí Claro El del domingo Ya está afectado Porque cinco días Ya te pones justamente En esta respuesta El día domingo ¿No te parece Sugestivo Que haya ocurrido Ahora Esa situación Esa situación Es Políticamente Tiene una lectura Muy fuerte Pero te lo pregunto Desde justamente Tu área Desde la ley A ver No Yo no diría Que es sugestivo La Corte Resolvió esto Ahora Porque si la Corte Permite Si la Corte Acepta el caso Que fue lo que hizo Aceptó intervenir Que es lo que A mí me genera Un poco de ruido Si la Corte Aceptó el caso Tenía que resolver esto Porque si la Corte Deja Que se hagan Las elecciones Y después Decide que Ni Mansur Ni Uñac Están en condiciones De presentarse Ya no tiene Ningún sentido Entonces Esto había que hacerlo Si ellos Quieren Si la Corte Quiere intervenir Tenía que suspender La elección Ahora Ahora Lo que no puede hacer La Corte Es tener El expediente Ahí Ad eternum Porque si no Efectivamente Se va a producir Un problema En la renovación De los cargos En las provincias Está bien Todavía hay tiempo Porque Los gobernadores Asumen Hay que ver Cada provincia Pero en general Asumen el 10 de diciembre Entonces todavía Hay tiempo De hacer la elección Pero sinceramente Esto genera Un cimbronazo Porque Estaba preparado Todo el cronograma Electoral En las dos provincias Y bueno Yo soy de los que cree Que cada provincia Tiene que resolver Esto internamente Pero acá Lo que la Corte Ha planteado Es que Se afecta La característica Del sistema republicano Que las provincias Tienen que tener Porque las provincias Están obligadas A tener Un sistema republicano Interno Y una de las características Del sistema republicano Es la La renovación Periódica De autoridades Pero una cosa Una cosa Perdón Soledad Una cosa es la renovación Periódica Y otra cosa es la alternancia Claro O sea no es que No es que tiene que haber Uno y otro Uno y otro Porque si no Las constituciones De Santa Cruz La de Formosa Que establecen Una reelección indefinida Serían inconstitucionales Por no respetar El sistema republicano Que lo dijo En la constitucional Ahora en este sentido Doctor Lonigro Nuria Amso ¿Puede interpretarse Como que el cargo De vicegobernador No es el mismo O se entiende Que el poder ejecutivo Es Digamos La fórmula entera Gobernador Vicegobernador Bueno Acá hay que mirar Cómo está redactada La constitución De cada provincia Me imagino Nuria que me haces La pregunta por Manzur Claro Y por Uñak también Porque si no Uñak sería la cuarta vez Que sería elegido Digo Es poco Digamos Poco probable Pero son casos diferentes Sí Son casos diferentes Porque Uñak Va como candidato Gobernador Sí Es decir Intenta una reelección Más como gobernador Sí, exacto En cambio Manzur Sabiendo que no podía Ir como gobernador Se presenta como vice Y la pregunta Después de ir como vice Y la constitución De Tucumán Le permite ir como vice Después de haber sido Dos veces gobernador En cambio Por ejemplo En la nacional No podría ser así En la de San Juan Tampoco Pero la de Tucumán Específicamente A quien fue dos veces gobernador Le permite Ser candidato A vice Claro Claro Entonces Eso depende De cada provincia Lo que pasa es que En el caso de San Juan Uñak fue vice Vicegobernador De Gioja En dos oportunidades Entonces lo que dice La oposición Es sería la cuarta vez Que está En lo que es Si tomás gobernador Vicegobernador Como una sola figura Sí, la máxima La máxima autoridad De la provincia Como una fórmula Se quiere Como una fórmula Sería la cuarta No, lo que pasa Claro Lo que pasa es que por eso Hay provincias Que inhiben A quien integró La fórmula No importa En qué lugar Estar allí En la fórmula Más de dos veces Por ejemplo En cambio La de Tucumán Expresamente Hace la salvedad Dice Si alguien fue Vicegobernador Si alguien fue Gobernador Dos veces Puede ir por una Tercera vez Como vice Pero ahí hay que ver Cómo está redactada La constitución De cada provincia Más allá de la constitución Por supuesto Félix Que te llamamos para eso Uno desde el sentido Como uno más de ciudadano Dice Esto se debió Haber tratado Con tiempo Porque es algo Que está sobre la mesa Hace mucho tiempo Muchos mandatos Incluso Como para que ocurra Cualquier situación Así A cinco días De una elección En un momento Tan complicado Del país Políticamente Es realmente muy fuerte Estamos ahora Asimilando esto Es espantoso Que haya reelecciones De la manera Que las hay En muchas provincias Tenemos que Agradecerle el tiempo Félix Realmente Muchas gracias Por haber participado Del programa No, por favor Gracias a ustedes Bueno, vamos a hacer Una breve pausa Por supuesto Que este es el tema De la tarde Así que volvemos Con mucha más información La seguridad En los medios De transporte Es un tema Que le preocupa Y mucho A los argentinos Para quien viaja Para quien maneja El medio de transporte Para quien está En una parada De colectivo Esperando Que venga Ese medio de transporte Muchos tenemos que salir A horarios difíciles A horarios oscuros Y es un tema El miedo De llegar seguro A casa Que pasa En todas las familias ¿Qué se está haciendo Al respecto? Vamos a ir Esteban Echeverría Ahí está el intendente Fernando Grey Junto con el ministro Jorge Donofrio Intendente Muy buenas tardes ¿Cómo le va? Soledad Largui Lo saluda ¿Qué tal Soledad? Muy buenas tardes Bueno, estamos En Esteban Echeverría En el centro De monitoreo Este es un centro De monitoreo Donde hacemos El control De 1200 cámaras Que tenemos En Esteban Echeverría Sí Y tenemos Una inversión Importante Del municipio Y estos días También hemos recibido Una cantidad De patrulleros 24 patrulleros Que se suman A los 60 Que tenemos En la comuna Ahora bien Hemos invitado Al ministro De transporte De la provincia De Buenos Aires A Jorge Donofrio Porque la verdad Que nos preocupa mucho Todo lo que tiene que ver Con el transporte Transporte de pasajeros Y venimos trabajando Con los delegados De las distintas líneas Y estamos viendo A ver cómo Incrementar la cantidad De cámaras En los recorridos Cámaras dentro De los colectivos En los colectivos Nueva tecnología Y eso es lo que Estuvimos trabajando Todo el día de hoy Lo que nos va a anunciar El ministro Y si me permitís Lo que nos va a contar El ministro Que ya se pone En funcionamiento Nuestro municipio A partir de la semana Que viene Y en el resto De la provincia De Buenos Aires Así que si me permitís Te paso con él Sí, claro Ministro ¿Qué tal? Buenas tardes Soledad Buenas tardes Bueno Hoy estuvimos Trabajando Con los delegados De las diferentes líneas Que circulan Aquí en este En Echeverría La idea Estos últimos días Estuvimos poniendo En funcionamiento A través de la colocación De los chips Las más de 1800 cámaras Que ya están instaladas Y la semana que viene Empezamos a asignar Las primeras 500 cámaras Para seguir incrementando Este proceso Tomamos la decisión De centralizarlo Desde la provincia Luego Vendrá el proceso De descontarle A las empresas Lo que va Del subsidio Pero nuestra intención Es antes de fin de año Más del 90% De las unidades Que estén Con las cámaras De seguridad Funcionando Esto En coordinación También Con El ministerio De seguridad Con cada uno De los municipios Con las Hay más de 1200 cámaras Que hoy Funcionan acá En este tema De Echeverría Coordinado todo En un centro De monitoreo Para que Los delincuentes Sepan Que van a estar Siendo vigilados Si se cometen Un delito Hay una alta probabilidad De que sean atrapados También Yo mencionaba Ministro O intendente Quien ustedes Consideren El tema También de Esperar en la parada De colectivo Para muchas personas Esto es peligrosísimo Como que te sentís Regalado No sabés Cuando viene El colectivo Y todo ese tiempo Ahí Uno siente Que está muy vulnerable Si es cierto Por eso Se está implementando Un programa A través del Ministerio de Transporte De la Nación Que es Paradas Seguras Que cuentan Con botón de pánico Con cámaras Pero también Esto Tiene que ver Con el desarrollo Que hace cada municipio A través de la construcción Del mapa del delito Poner más cámaras Tener la posibilidad De Proteger a nuestros Vecinos Que obviamente Cuando Bien lo decías Quedan expuestos Cuando salen La idea es Ir minimizando Día a día La posibilidad Del riesgo A ser asaltados Bueno Obviamente Que esto Para los vecinos Es realmente Muy importante Todas esas cámaras Están siendo monitoreadas Imaginamos Que Conectado también Con la policía En el momento Porque muchas veces Los vecinos dicen Bueno Pero no queremos Que se vean Los delitos Nada más No, no Esto es Detectarlo Y actuar En el momento De eso se trata Mire En lo que tiene que ver Con las cámaras Que van a funcionar En las unidades Van a impactar Directamente En el centro De monitoreo Policial La tecnología Que se ha aplicado Permite Georeferenciarlos Con exactitud Además La posibilidad De que se module Desde la central Con el chofer Y el chofer Con la central Obviamente Evaluando la complejidad Del hecho Pero también Estamos trabajando Para que esa imagen También impacte En cada uno De los centros En el monitoreo Para que haya Un doble control Lo importante Es que En el menor tiempo Posible Una unidad Llegue en auxilio Donde se está Cometiendo Un ilícito Está clarísimo Está clarísimo Y obviamente Toca Uno de los temas Más sensibles Para la sociedad Les agradecemos Mucho a los dos Que tengan Buenas tardes Bueno Y urgente Nos vamos A Córdoba Una de las noticias Más espantosas Que uno puede contar Son perros Los que atacaron A una nena Y casi la matan Realmente casi la matan De hecho Tuvieron que amputarle Un brazo Está en estado Muy crítico Belén Bianchi Estás en la puerta Del hospital Te escuchamos Soledad Equipo Buenas tardes Así es Bueno Como lo contabas Vos Esto sucedió El día domingo Precisamente A la tarde Donde esta nena Se encontraba En la casa De familiares Festando un cumpleaños La había llevado Allí su abuela Era la casa De la madrina De la nena En un descuido Soledad La nena sale Hacia el patio Y cuatro de los perros Que pertenecían A la familia Y que incluso Conocían también A la nena Terminan atacándola La abuela sale En ese momento Escuchando los gritos De los perros De la nena Y en ese momento Lamentablemente Encuentra una imagen De terror Soledad Cuatro perros Sobre esta nena De nueve años Quien hoy está aquí Internada Incluso su estado Es grave Es crítico Está con asistencia Mecánica respiratoria Y como bien lo dijiste Lamentablemente Tuvieron que amputarle Un brazo Se trata del brazo Izquierdo Y además de eso Con lesiones En distintas zonas Del cuerpo Por otra parte También en la casa De los familiares Donde se encontraban Allí los cuatro perros Fueron sacrificados Y la casa Fue allanada También luego De que los perros Fueran sacrificados Y fueron secuestrados Estos cuatro cadáveres Para llevarlos Justamente A estudiarlos A ver si tenían Algún tipo de rabia O alguna otra enfermedad Bueno Imposible Tuvieron que amputarle Y el estado Es muy crítico Esto es así O sea Diste muchos detalles Pero la familia Incluso Y los médicos Te dicen Que está Peleando por su vida Sí tal cual Sufre distintas lesiones En distintas zonas En mi casa Mirá como lo tenía que decir Y lo dijo Lo tenía que decir Y lo dije Pero de todas maneras Mis abuelos Mis papás Y mis tíos Todos escuchaban A Rita Lee Y claramente Murió a los 75 años Joven Sí joven Los familiares Lo anunciaron Hoy a la mañana Porque La encontraron en su casa Ella venía transitando Un cáncer Desde el 2021 Un cáncer pulmonar Pero de todas maneras Hoy la recordamos bailando Chicas por favor Cansa perfume Claro Aparte Recordemos Y Beatles Bossa Nova De Rita Lee Bossa Nova Chicos Ese disco De los mejores De los mejores De los mejores Lo tengo todavía La tenés clara Me parece Lili Claro Ella fue A ver Muchos artistas Salieron A recordarla Pero Por ejemplo Fito Paez dijo Gran artista La queremos Hermosa Compartí su música Y además También la compartieron Ustedes chicas Mis papás Mis familiares Así que hoy La recordamos De la mejor manera Ganó dos Grammys Latino Y ganó Un montón de premios Por eso Hoy te digo Que fue Una de las artistas Más importantes A nivel mundial La queremos Todos a Rita Lee La recordamos Hoy así Igual Mañana vos volvés Para decirnos Que escuchamos La disfrutaron ustedes Mis papás Mis familiares Yo también disfruté Un beso a tu papá Y a tu mamá Disfruté un poquito La música no es para una edad Chiquito Me imagino que lo has disfrutado También lo disfruté Por ahí en mi casa No sé si en algún boliche Dudo que se haya escuchado Pero si en mi casa Me levantaba los domingos Y Rita Lee Sonaba Lanza perfume Baila conmigo Manía de vocés Diferentes temas Hermosos Hermosos Y que el fin de los podemos Escuchar también Por suerte Queda ese legado La música Bueno nos vamos a ir A la ciudad de Buenos Aires Concretamente Imágenes de la 9 de julio Y de este recorrido Un día complicado En cuanto a cortes En cuanto a manifestaciones Si exactamente Sole Desde las 2 de la tarde Hay cortes allí Frente a las puertas De desarrollo social Esto tiene que ver Con los recortes En los planes sociales Unidad piquetera Está allí Frente a las puertas De desarrollo social Y todavía avanzando Hacia ese lugar El referente De la organización Dijo que esperan Ser recibidos Por la ministra Tolosa Paz Recordemos que hace Muy pocas semanas Sole Hubo inclusive Un acampe Allí frente a las puertas Del ministerio El hambre no se aguanta más Es el lema De esta marcha Basta de ajustes A comedores La protesta Se da ahí En la puerta Del ministerio De desarrollo No anunciaron Tampoco Cuanto termina Si soy Si hay acampe ¿Se anunció algo de esto? No Porque en realidad Lo de la acampe Lo resuelven Sobre la marcha Si no son recibidos Por ningún referente Del ministerio En realidad Ellos quieren ser Recibidos directamente Por la ministra De desarrollo social Estante decía Desde las 2 de la tarde Concentrándose en Independencia Y 9 de julio La intención Era ir bajo el lema Que vos mencionabas Recién Hasta las puertas Del ministerio De desarrollo social Y ser recibidos Por Tolosa Paz En el día de hoy Si no son recibidos Entonces dicen Se quedarán Allí A pasar la noche Y volvemos de manera urgente A la información policial Del día ¿Por qué es la información Policial del día? Porque una mujer De 57 años Asegura haber estado Ejercitándose En la costanera sur Y que apareció un hombre Y que ese hombre La abusó sexualmente Amenazándola Con una piedra Les decíamos Imaginen lo que es Hacer un allanamiento En este lugar Y estas imágenes aéreas Nos muestran Cuán complejo Es ese allanamiento Cuán complejo Es ese rastrillaje Es una zona protegida A nivel naturaleza Y por ende Tremendamente difícil Para las fuerzas Están haciendo allanamientos Aquí También en el barrio Rodrigo Bueno Pero Martín Candalaf Ya te sumás Porque este es el tema De la tarde ¿Cómo estás Sol? Buenas tardes Efectivamente Las imágenes Que estábamos viendo recién Tienen que ver con Los helicópteros De la policía Esas imágenes Son grabadas Directamente Del interior De uno de los helicópteros De la policía De la ciudad De Buenos Aires Así están Recorriendo La reserva ecológica ¿Por qué? Porque hay distintas sospechas La primera La primera que puede estar Escondido Este hombre Este abusador sexual En la reserva ecológica Y la segunda opción Es que haya salido Hacia el barrio Rodrigo Bueno Que era lo que vos mencionabas Hablan de un hombre De chaleco celeste Este es el dato que se tiene Remera roja Exactamente Un metro ochenta de altura Ojos celestes ¿Y por qué se sabe esto? Porque quien llama Al 911 Es una persona Que estaba pasando Por el lugar Y que ve la situación Y ve como el hombre Se escapa Por eso rápidamente Llegan las fuerzas policiales Llega el DOEM Que son las fuerzas especiales De la ciudad de Buenos Aires Y comienza Este operativo En un ratito Les vamos a contar Los detalles De la denuncia Que es lo que contó La mujer Que es lo que Se dice en el llamado Al 911 Y por supuesto Estamos con Distintos móviles En la zona de la reserva Bueno Por supuesto Martín Nosotros nos despedimos Hasta aquí Que hay que hacer Y a todos ustedes Quédense con A24 Porque continúan Con este material Gracias Martín Gracias Soli